Un nuevo K-drama de televisión titulado, Marry My Husband, ha tenido muchos guiños hacia el grupo de K-pop, BTS, pues a lo largo de la producción han reproducido y mostrado muchas canciones o escenas del grupo más icónicas de Corea del Sur. Recientemente, el grupo ha realizado otro cameo que en realidad nadie se esperaba y que ha dejado sorprendidos a los fanáticos de la producción, la cual trata de la vida de Kang Hee Won, interpretada por Park Min Young, quien retrocede en el tiempo algunos años con el fin de vengarse de su esposo que la traicionó. Sin embargo, en mitad de camino se encuentra con un amigo que concuerda con ella al ser fans del mismo grupo, BTS. Anteriormente, se habían reproducido algunas canciones de grupo, de manera que los ARMYS podían decir que el grupo apareció en la producción. Pero esta vez sus comentarios han incrementado, pues apareció en el octavo episodio una imagen del cielo con unas letras brillantes que decían, Spring Day, una de las canciones icónicas del grupo. Con esto queda más que demostrado que BTS es uno de los más populares en el género musical K-pop y que su impacto hasta el día de hoy ha logrado sobrepasar fronteras. La inclusión de Spring Day en un momento clave del K-drama ha sido vista por los fans como un bello homenaje a la exitosa trayectoria de BTS. Esta canción representa un himno de esperanza para superar los momentos difíciles, por lo que encaja perfectamente con el viaje de autodescubrimiento y redención que vive la protagonista. Algunos seguidores han manifestado su emoción al encontrar estos easter eggs o referencias a BTS en producciones coreanas masivas. Indica que la influencia del grupo va más allá de la música y se extiende al entretenimiento audiovisual de su país. Otros fans han celebrado que cada vez más dramas, películas y programas de TV mencionen a BTS o utilicen sus exitosas canciones como parte de la trama. Lo ven como una señal del enorme impacto cultural que ha generado el K-pop a nivel global. Incluso hay quienes bromean diciendo que BTS merece cobrar regalías cada vez que un K-drama utiliza alguna de sus canciones. Si bien es una exageración, refleja lo omnipresente que se ha vuelto su música en la cultura pop de Corea del Sur. Más allá del guiño puntual, lo interesante es que seres mainstream destinadas al público general incorporen referencias a estrellas del K-pop. Esto demuestra que BTS se ha consolidado como un ícono de la cultura juvenil, trascendiendo su nicho original. Además de la inclusión de Spring Day, el drama también ha utilizado breves fragmentos de otras canciones emblemáticas como Boy With Love, DNA, Fake Love, entre otras. Esto delata a los guionistas como posibles fans encubiertos de la agrupación. Para ARMY resulta muy gratificante encontrar estas referencias a BTS en su propio país. Les reafirma que su artista favorito también es valorado localmente y trasciende las barreras lingüísticas. El K-pop ya es parte fundamental del paisaje de entretenimiento en Corea. Con BTS expandiendo cada vez más su fama en Occidente, a veces se piensa que su popularidad local ha disminuido. Pero ejemplos como este demuestran que no es el caso y que su legado es celebrado transversalmente. Algunos creen que esta tendencia de incluir easter eggs de BTS se repetirá en más K-dramas, ya que es una manera sencilla de atraer a la gran base de fans ARMY. Incluso piensan que puede haber alguna producción en el futuro que tenga a BTS de protagonistas. De hecho, no sería descabellado pensar que en algún momento BTS haga cameo interpretándose a sí mismos en alguna serie o película coreana. O quizás incluso se aventure en la actuación con alguno de sus integrantes probando esa faceta artística. Lo concreto es que BTS se ha ganado un lugar en el imaginario audiovisual de Corea del Sur. Incluso para el público general que no es fan del K-pop, escuchar una canción del grupo en una serie conocida resulta familiar y nostálgico. En definitiva, estos guiños en K-dramaset refuerzan la relevancia cultural de BTS en su país natal. Y reflejan lo prominente que es el K-pop como movimiento musical juvenil que traspasó fronteras. ARMY puede esperar más referencias sutiles a su banda favorita cuando vean producciones coreanas mainstream.